La competencia del SRI, ellos tienen la obligación desde este momento de enviar este proceso a la Corte para que sea sorteado en la respectiva sala y que ahí ya todo el tema y toda la pelea va a ser en la Corte. ¿Es una forma para dilatar más el proceso y dilatar más el pago de la deuda? No existe ninguna deuda. Debe quedar claro de que para que haya una deuda, esta debe ser líquida, debe ser de plazo inmediato y este no es el caso. Estamos en un proceso de litigación legal, como lo demostramos el día de ayer, hubo un primer auto de pago ilegal que presentó el SRI en mayo del 2010 y estuvimos durante dos años, cinco meses, peleando con el SRI en la Corte y al final el propio SRI anula el jueves pasado cuando fueron a Corporación No Way y nos notificaron que ellos estaban anulando ese auto de pago con el cual habíamos litigado durante dos años, cinco meses. Es decir, que el propio SRI ha reconocido su error y a confesión de parte el relevo de prueba y ahora han presentado un nuevo auto de pago que es el que nos estamos excepcionando en este momento y ha perdido toda competencia el SRI desde este momento, no pueden hacer absolutamente nada más porque se lo prohíbe la ley. Abogada, ¿y qué pasó con los bienes desencontrados? Todo esto va a litigio legal. Vamos a estar en la Corte y todo esto se va a resolver en la Corte. Claro, todo se va a resolver en la Corte. Abogada, ¿usted está conforme con el proceder del SRI hasta el momento? Y si cambian de actitud, ¿qué paso darían ustedes? A ver, nosotros, ellos han hecho un atropello que tendrán que ellos responder civil y penalmente a las personas que lo han hecho. Nosotros en este momento estamos, primero pues, nos hemos dedicado como abogados, primero a pelear de que se levante la prohibición de salir del país de Álvaro Nogua porque esto es un show politiquero que está haciendo el gobierno y está haciendo el SRI porque no quieren dejar que Álvaro Nogua sea candidato. El SRI, la Constitución es clara en el artículo 66, no tiene ninguna competencia para prohibir ni de Álvaro Nogua ni de ninguno de los ecuatorianos que viven en el Ecuador la prohibición de salir del país. Solamente tiene esa competencia un juez. Ellos tienen inmediatamente que revocar esa prohibición de salir del país de Álvaro Nogua. ¿Según usted cuál es el monto real de la deuda de la portadora Bananera Nogua? Bananera Nogua no debe absolutamente nada. Peor Álvaro Nogua, se pagó su impuesto por el año 2005 y hemos dejado probado al Ecuador y vamos a probar en el mundo de que Álvaro Nogua no debe nada y que Bananera Nogua ha pagado sus impuestos tal como lo correspondía en el año 2005 y que es evidente que esto es una persecución política contra Álvaro Nogua porque no se la ha calculado igual que a todas las compañías exportadoras como Dol que exportó más banano en el año 2005. Estamos hablando solamente de una glosa del año 2005. se ha pagado más, le pretenden cobrar a dos, trescientos mil dólares. De manera que Bananera Nogua 49 millones con multa de interés y casi alrededor de 100 millones de dólares. Abogada, justamente eso. Pero el señor Marcos Carrasco hablaba de que parte de la glosa se destinará al pago de utilidades para los empleados. Esto como un resarcir en sí lo que no se les había cancelado por año. A ver, primero tendrá que probar el señor Carlos Marcos Carrasco que él nos pretende cobrar a nosotros una glosa totalmente diferente a todo el negocio mananero inclusive a compañías exportadoras que exportaron más que nosotros como Dol que pagaron 700 mil dólares y luego podemos hablar de cualquier otro tema. ¿Ustedes pagaron el nuevo auto de utilidades? Claro, nosotros pagamos todos los años de utilidades en todas las 115 empresas. ¿El nuevo auto de pago por qué monto es el nuevo auto de pago? Por 98 millones de dólares. Por 98 millones de dólares. ¿Hay garantías suficientes para que el abogado Álvaro Nogua regresa al país y inscriba físicamente presente su candidatura? Por supuesto que no existe ninguna garantía. Por eso estamos peleando ante el ente administrativo o si no tenemos que ir ante los jueces para que se levante la prohibición de salir al país de la pago Álvaro Nogua porque, repito, él no puede estar en el Ecuador preso ante este gobierno que no respeta las leyes, que no respeta la Constitución y que se puede inventar cualquier otra ley cuando él esté dentro del país. Abogado, recapitulando un poco lo de ayer, ¿cuál fue la función o la gestión que vino a realizar el día de ayer aquí en el SRE? Se presentó un escrito explicándole al SRE y exigiéndole que se levante la prohibición de salir al país de Álvaro Nogua porque no tiene la facultad para hacerlo. La Constitución es clara. El único ente que tiene la facultad para poner una prohibición de salir al país de cualquier ecuatoriano es un juez competente y el SRE no es un juez competente. ¿Y esta notificación de auto de pago? ¿Cuánta presencia ha sido notificada en Medellín por Noguera? 47, compañero. Antiguamente el tribunal y la sala se pronunciaron, ahora nuevamente en un caso de tribunal. ¿Qué se alega ahora en esta demanda de secciones? Porque no se puede alegar lo mismo que es el igual. No, porque ellos... El primer juicio de secciones fue por el auto de pago ilegal que emitió el SRE en mayo del 2010. Este es un segundo... Anuló el primer auto de pago porque hicieron cuenta de todos sus errores. Tuvieron que armar en junio de este año que empezaron la ley de defensa laboral y ahora emitieron un segundo auto de pago y este es un juicio de secciones nuevo por este nuevo auto de pago del SRE. ¿Qué se alega ahora? ¿Qué argumento mueve? La verdad que no está terminado el juicio. Que no podían hacerlo como lo han hecho porque teníamos en la Corte Constitucional presentada una acción. Teníamos una... En el tribunal fiscal habían mandado también a consulta a la Corte Constitucional del primer juicio de secciones. Y teníamos... También no estaba archivado, ni siquiera terminado, el famoso juicio por el que está preso en este momento el juez posligua de las medidas cautelares. Todo eso está vivo, aunque el juez esté... Lamentablemente, luego que el propio SRE está reconociendo, anulando el auto del 2010, el día jueves pasado, el juez sigue preso injustamente. Lo único que hizo este juez fue ver que hay todas las irregularidades que estaban en este caso y mandarlo en consulta a la Corte Constitucional. Y en la sabatina se lo amenazó que iba a ser suspendido de su cargo y que iba a ser... Iba a estar metido preso y es lo que ha pasado. Así como ha recibido también amenazas de muerte el director del SRE. Eso seguramente es una... Otra mentira más. Doctora, ¿qué es la acción que pueden impedir la procuración oficial de Álvaro Novoa? Álvaro Novoa es el candidato oficial del PRIAM. Lo que estamos ahorita es batallando judicialmente para que se le levante la prohibición de salida al país de Álvaro Novoa y para que pueda venir con toda tranquilidad y con todas sus garantías, como se lo merece cualquier ciudadano, a inscribir su candidatura. Él va a ser levantado, tiene que ser levantado porque no tiene ninguna competencia de la ETA para prohibir la salida al país de ningún ecuatorial. ¿Cómo va a conducir con la demanda de sección unidad presentar garantías por el valor de las circunstancias que tiene? ¿Qué garantías va a presentar en este momento? No, pues se paga una fianza. Se va a pagar la fianza del 10% y en su momento oportuno, cuando lo comande la corte, lo pagaremos. ¿El juez sí? El juez tiene que determinarlo, ya no está en manos del SRE.